Tú eres solo tu vida, a las de mucho, pero no tienes salida ahora te incremento. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire. Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movilito. Si la viste, bailando es la favorita, si la viste. Como su estrada, sin tuимость, si la viste. Aquí no andame el sentimiento, el camino que tiene. ¡Fuego! ¡Fuego!